Ya, David, un paro firme. Yo, David, mira, acompáñate. Vamos. ¿Puedes ir atrás? ¡Escúchale! 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 ¿David? ¿Qué? No, acá. Mejor acompáñame tú. No, no, no. ¡Escúchale! ¡Escúchale! ¡Ayúdenme! David, ven, para acá. ¡Ayúdenme! ¡Suscríbete! Ahí, tiramos ahí. ¡Ayúdenme! ¡Veen! ¡Ven! ¡Ven! Sí, se retieva bien. ¿Qué? ¡Ven! ¡Ven! No, enhanced, ¿vay? ¡Ven! 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 Subamos, cara. No te, que salte! Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 ¡Ahí se va a agarrar! ¡Está en fuerza! ¡Por ahí viene el globo! ¡Viene el globo ya! ¡Hace mal tiro! ¡Ahí va! ¡Tienen las bombas caseras! ¡Vuelve un Tanki! ¡Vuelve! ¡No sé que es el globo! ¡Y la final! ¡Salió volando! ¡Vamos! 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 ¡Se engañó! ¡Se engañó el Gaby! ¡No! 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 ¡Me pegó un Tanki! ¡Puta! ¡Morí! ¡Morí! ¡Pues fin ha terminado! Iba bajando y me pegó un Tanki ¡Morí más corto! Bien beso en esta etapa coliada, bien beso en esta etapa coli, chetumare Por fin Tengo que decir algo